A pocas horas de que ellos se enfrenten en el debate decisivo, sus asesores nos cuentan cómo lo ven. Ustedes son muy buenos en la preparación de la imagen y nosotros intentaremos ser igual o mejor de buenos que ustedes en la explicación tanto de los problemas de los españoles como de las soluciones que ofrecemos. La verdad que al final lo que importa es el fondo del debate, no tanto la forma. Muchas ganas de empezar ese debate para proponer, para contar nuestras propuestas. Se va a dar un debate mucho más democrático y muy interesante, el único debate que va a haber a cuatro. Los cuatro participantes aprovechan el fin de semana para ultimar los detalles, aunque la planificación de un debate de estas características viene de lejos. Un debate se empieza a preparar hace cuatro años. Les preguntamos por la estrategia. Mucha tranquilidad y dando pocas pistas. Aquí lo importante es qué es lo que vas a decir, que tengas algo que afrontar a los ciudadanos y eso es lo que nosotros creo que estamos perfectamente preparados para ofrecerlo. El debate sea constructivo, que es en lo que está el Partido Socialista, en presentarle nuestro proyecto a la gente, que es en lo que está Pedro. Lo importante es que tengamos tiempo, que podamos proponer nuestras propuestas, debatir, que yo creo que esta sociedad necesita de debates. Lo más importante es que el candidato yo creo que vaya confiado, que se crea lo que está diciendo, que sea capaz de transmitir las propuestas. Unas propuestas que les escucharemos a ellos aquí, en este escenario de A3 Media, el próximo lunes a partir de las 10 de la noche. Gracias.